Bienvenidos a mi mañanera de la verdad. México merece más. Merece masa para los tamales del 2 de febrero. Y yo me pregunto, ¿hay más allá? En el gobierno no contestarán. ¡Chochi! Es de que no estás haciendo bien tu mañanera. Te voy a dar un tengan para que aprendan. Ah, sí, pues a ver. Mira, de entrada las mañaneras deben ser por la mañana. La tuya la hiciste después de las 12. Eso ya es tardeada. Yo ya estoy dormido. Ah, pues sí, porque la hago cuando acabo de vender toda mi olla de tamal. Eso es tamal. Te falta, por ejemplo, no tienes periodistas agudos, de libre opinión y con derroche de objetividad. A usted le falta todo para ser como mi hermoso pejidente. Tamal de dulce amargado. ¡Ahora sí, perro! Te voy, te voy a agarrar a los matazos. ¿Qué, qué, qué? ¡Chochi! No, es de que ya caíste en la provocación. No, ahí es más importante macanear las críticas. Cuando te pregunten algo incómodo, pones una canción de Chicoche. ¿De Kenchón? Exacto. Si te preguntan de Kenchón esos contratos, tú cortas la mañanera y te vas a desayunar unas corundas de chipilín. ¡Ah, ya voy entendiendo! Entonces, ¿qué hago si me preguntan por la inseguridad? Pues muy sencillo. En el imposible caso de que ganaras, culpas a los sexenios pasados. ¿O sea, al suyo, pejidente? ¡No, al de Calderrón! ¡Siempre al de Calderrón!